Bienvenidos a una nueva video reacción en esta miniserie que estamos dedicando al gran Dimash Kudaibergen. Hemos llegado al video número 4. Me han dicho que realmente son muy pocos 5 y sí estoy totalmente de acuerdo. Como lo han visto en los anteriores videos, me gusta hablarles de música. Me gusta que aprendan, que se lleven algo, tal vez algo que no han visto con anterioridad en otros videos. Ya que cada músico tiene una visión muy distinta de lo que es la música, pero de lo que se trata es de sumar. Y es para lo que estamos en este video. El día de hoy, efectivamente, como pudieron ver en el título, vamos a reaccionar a Olímpico. Es una pieza que no he escuchado, pero sí me la han mencionado mucho en los comentarios y hoy es el día en que voy a reaccionar a ella. Pero sin más, vamos a comenzar. ¿Están listos? A darle. Seguramente ustedes, Dears, lo sabrán muy bien. Esta fue la primera canción con la que empezó este concierto virtual. He de decir que con esto sabemos que va a ser un concierto épico. Un concierto por el cual Dimash se ha preparado mentalmente. Y es hora en que nos va a demostrar qué es lo que trae para nosotros. Super mágica esa introducción. Nos mete en un mundo de ensueño para poder disfrutar de esta maravilla de voz. No, ni piedra, ni piedra, ni fior. Todas las nuestras traen patas del amor. Somos finis, hoy, poetias de hoy. Hasta ahí, la primera frase. Creo que podemos escuchar aquí a un Dimash muy operístico. Con una voz muy limpia. Te escucho un timbre bastante agradable. Brillante, cristalino. Sigamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un tema bastante explosivo que brinda energía, que va hacia adelante. Como de no rendirse, como de motivación, pero con bastante fuerza. Desde la batería que tiene este ritmo, siempre hacia adelante. Una instrumentación grande. Vamos a ver qué más. Aquí podemos hablar de la división rítmica. Es un compás que le solemos llamar 8 octavos. Obviamente, un compás de 4 cuartos. Pero la subdivisión es 3-3-2. ¿Qué es esto? Esto lo que nos da es bastante fuerza. Y también nos da como un andar hacia adelante. Y eso lo marca muy claramente a la batería. Quiero que lo escuchen. Además de concentrarnos en la maravillosa voz de Dimash, también hay que escuchar lo que sucede alrededor. Todo esto que rellena y que enaltece y que hace brillar el cantar de nuestro buen Dimash. Yo creo que aquí se alcanza a notar un detalle que nos hace notar que realmente está cantando en vivo. Se escucha que de pronto, por alguna razón, se alejó un poco del micrófono y se va la voz. Eso si estuviera grabado, si estuviera haciendo playback, jamás hubiera sucedido. Siempre se escucharía perfectamente claro. Pero esto es súper buen punto para Dimash porque de alguna manera nos está demostrando que está cantando en vivo. Y está cantando una perfección que, como ustedes saben, es impresionante. Sigamos con este emotivo e inspirador tema. Oh, me tiré un poquito en shock. No sé de qué pasó. De pronto, escuché el tema, pero cantado como por una soprano. Aquí ya está haciendo el contraste. Pero con una suavidad. Sí, la otra voz era bastante directa, brillante, penetrante. Entonces, bastante suave. Suave, flotante. Pero por ahí escuché una nota que se salió de la tesitura en la que se encontraba. Por ahí es como si escuchara un tenor cantando algo agudo. Esta última nota. Es que si se dan cuenta, va hacia arriba. Porque empieza a hacer un par de notas. Respira, regresa y otra vez va hacia adelante. Respira, regresa, pero no para. No para. Yo creo que esto totalmente es inspirador para los Juegos Olímpicos. Que me parece que es para lo que se compuso este tema. Me encanta, me encanta que también los compositores que escriben para Dimash. O los compositores que interpreta Dimash. Son buenísimos músicos que hacen uso de la retórica musical para, independientemente de la letra, transmitir con la sonoridad, con la armonía, con la textura de la música, la idea que está de fondo en la composición musical. Cambio de tono. Ahí al final ocurrió un cambio de tono de la nada. Simplemente hay que dar una nota más aguda para Dimash. ¿Por qué? Porque lo puede lograr. Cambiemos de tono. Otra vez nuestro barítono. ¿Qué saben qué? Siempre también es curioso. Normalmente el papel del barítono es como del viejo sabio. Tiene este aire también, como de grandeza también. De grandeza, pero como de alguien que te va a dar un consejo. Y realmente este tema se trata de transmitir, de transmitir la experiencia, de transmitir motivación, de dejar algo a quien te escucha. Y yo creo que el contraste con la soprano, pues es también la benevolencia, la suavidad, de que también el reflejo del amor, que hay que también hacer las cosas con mucha pasión. Y por este lado, el viejo sabio que nos está tratando de transmitir la conciencia. Y creo que Dimash lo hace maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí, como que ya desembocó totalmente este, que sería el estribillo o el coro. La diferencia la podemos escuchar en la batería. Aquí cambió a un tema más dance, más rítmico. Podemos relajarnos, ya sabemos de lo que vamos. Y ahora a disfrutar de una manera más relajada. Escuchen este cambio en la batería. Ahí va. Y aquí ya lo mezcla con la voz de soprano. Mitad del tema, el barítono, mitad de tema, soprano. ¡Woo! ¡Woo! No puedo creer, un tema poderoso, potente, cada tema de Dimash es totalmente distinto, es un mundo, es una explosión de sonido, ya no sé cuál es mi favorito, cada uno tiene lo suyo, me encanta. Pues bueno, pues sin más que agradecerles por recomendarme, reaccionar a esta maravillosa música, por abrirme a estos nuevos géneros, cuales yo no estaba acostumbrado, pero me gustaría conocer también más cantantes también, si me pueden recomendar, por ahí escuché de otra cantante que es bastante similar, es una cantante rusa, de nombre Diana no sé qué, seguramente ustedes la conocerán, si les gustaría que también reaccionara a ella, a mí me encantará, y bueno, también algunos otros, tal vez cantantes más populares, latinos, estaría increíble. Creo que entre todos se puede aprender, Dimash es brutal, brutal, explosión total, un prodigio musical, está lleno de talento por donde quieras, y sí que lo está explotando de una manera, creo yo, muy positiva. Me encanta. Pues nos vemos en el próximo video, en la última video reacción, no se crean, va a ser simplemente el último de esta miniserie de cinco videos, pero más adelante, por supuesto que, porque estoy totalmente convencido que hay mucho más que reaccionar a él. Pero vamos a intercalarlos con otros cantantes, para nutrir este canal de muchos estilos y demás. Bueno, sin más ni más, nos vemos muy pronto. Chao. Chao.